Sí, el programa de alfabetización Yo Si Puedo, que tantas alegrías nos ha dado a todos los concordienses desde el año 2009, va a ser aplicado nuevamente en la dirección de tránsito. Esto es una decisión que gustosamente el director de tránsito, Carlitos Peñalosa, estuvo dispuesto a orientar este programa para todas aquellas personas que no saben leer y escribir y que necesitan sacar el carnet de conducir. La ley nacional de tránsito dice que todas aquellas personas que tengan la matrícula de conducir deben saber leer y escribir. Entonces, bueno, con este programa que llevamos adelante desde el ámbito de la dirección departamental de escuelas y de la municipalidad de Concordia, vamos a aplicarlo una vez más, como ya lo hemos implementado en años anteriores, con muchísimo éxito y con muchísimo gusto, porque los alfabetizadores de la escuela normal, que son estudiantes de las diferentes carreras docentes en la escuela normal, van a llevarlo adelante. Y bueno, esto es un llamado a todas aquellas personas que quieran obtener la matrícula de conducir, simplemente se tienen que dirigir a la dirección de tránsito y anotarse ahí, hablar con la señora Angie. ¿Y la capacitación va a ser ahí mismo? Ahí mismo, en horarios de la tarde. Es un curso que el programa dura tres meses y medio, o a veces mucho más corto, depende del nivel de analfabetismo de las personas. Y esto posibilita que luego puedan rendir para poder obtener la matrícula de conducir. Es importante que aprendan a leer y escribir, más allá de lo que dice la ley, por el tema de la cartelería, en las rutas y todo eso. Estaba pensando eso, ¿no? Exactamente. Sabemos que vivimos en un mundo en donde la cartelería, toda la señalética de las calles y las precauciones son necesarias. Aprenderla en la lectoescritura como también en la cuestión simbólica. Entonces nosotros fusionamos lo que es el programa de alfabetización Yo Si Puedo con toda la enseñanza de la normativa de tránsito. Esto es muy importante porque además es una forma que posibilita que una persona pueda incluirse dentro del trabajo. Tenemos muchísimas personas, muchísimos hombres que son camioneros, que son remiseros y que necesitan obtener la matrícula para poder trabajar, pero para eso necesitan aprender primeramente a leer y escribir. Y bueno, entonces es esta decisión de llevarlo adelante. ¿Una vez culminado el curso, ahí automáticamente empiezan a hacer el trámite para la... Exactamente. Una vez culminado el curso, que dura tres meses y medio, como decía, ya están en condiciones de rendir para obtener la matrícula de conducir. Por último, Pablo, ¿esto ya lo han hecho? Ya este es el tercer año que lo venimos haciendo. ¿Y los resultados son óptimos? Son óptimos, inclusive la gente sigue estudiando. Y esto hay que decirlo, si hay alguna persona que quiera aprender a leer y escribir, más allá que esté interesado o no en obtener la matrícula de conducir, puede hacerlo en la dirección de tránsito como un servicio más de la Municipalidad de Concordia hacia todas aquellas personas que quieren dejar la ignominia de no poder leer. Gracias. Gracias. Gracias.